Más visceral que puede un cineasta filmar, es todo lo que uno puede pedir para abrir un festival o una muestra. César, te invito a pasar. Bueno, cortito, no pretendo robar más tiempo. Agradecer a Roger por las palabras de recién, agradecer a Carmen Guarini, agradecer a Aldo Buenos Aires por darle esta posibilidad a la película de abrir el festival. Es una película que se hizo de una forma muy independiente, con mucho esfuerzo, de todas las personas que trabajaron en ella. Y la verdad que poder llegar a la Sala Lugón es una sala emblemática, una sala mítica, con uno de los públicos más picantes, que he conocido como espectador. Las veces que he venido a muchos de los ciclos que se hacen, es una sala que es historia viva y para mí. Y, viniendo de donde vengo, que no lo elegí como no lo elige nadie, pero sabiendo cómo son las reglas del juego en el cine, me parece todo un acto pequeño, una leve dosis de justicia poética. Así que nada, espero que les guste la película y a quien vino por la película, los invito a que vean las demás cosas que hay en el festival. Yo he visto grandes cosas en este festival, he descubierto muchos cineastas acá en Aldo Buenos Aires, en Aldo Buenos Aires también. Pero en Aldo Buenos Aires en particular, Travis Wilkerson, que lo vi el año pasado en la retrospectiva que hicieron de él, un cineasta paradójicamente comunista y norteamericano y ensayista de su cine. Y así muchas otras joyas del cine latinoamericano también. Así que espero que sirvan estos días para reflexionar sobre la realidad desde el cine. Nada más por ahora, muchas gracias.